Hola, buenas tardes. Estaba haciendo el video y el curso de Tarot, la carta de los enamorados. Ya había empezado a hacer el video y me quedé sin espacio en el disco de la máquina, pum, de vuelta, todo para atrás. Bien. Arrancamos de vuelta, mejor. Lo voy a decir más fluido, al menos en el principio. La carta de los enamorados. La carta de los enamorados, Raider, Marsella. En Marsella específicamente, estos autores, Daniel Rodés y Encarna Sánchez, fueron los que diseñaron estas cartas. Como que ellos hicieron una investigación y bueno, yo me baso en gran medida en esto. Bien. Vamos con palabras sueltas y frases que hacen relación a la carta de los enamorados. Nos habla de bodas, reuniones familiares, pareja, porque en teoría es como que este muchacho le presenta a la novia a la madre, la madre como que le da permiso, el muchacho está ahí dubitativo, no sabe muy bien qué hacer si ir con esta chica o quedarse con la madre. La madre representa el pasado, esta chica representa el futuro. El amor, la inspiración. En Marsella aparece un muchacho joven con la madre y una chica tocando el corazón del muchacho. Toca el corazón del muchacho, la chica y toca el vientre. Por eso, alguno de los significados de esta carta de los enamorados es el corazón y también el vientre como dando a entender o que está embarazada o que le puede dar un hijo a este hombre. Bien. Una mujer pertenece al pasado, la madre y la otra el futuro, la novia. El muchacho se muestra dubitativo, no sabe con cuál de las dos mujeres quedarse. Atención al dato. En Marsella, el muchacho mira a la madre, por más que la chica le toque el corazón. Le toca el corazón, pero él mira a la madre. La madre, hola, este personaje que hace de madre, le toca el hombro y también acá abajo, si ustedes ven, no es que le está tocando las partes íntimas, no. Le está tocando esto que es la limonera, como el monedero. Otra cuestión, que lo dije en el anterior video, pero me olvidé de comentarlo en esto. Yo estoy leyendo acá mis apuntes y si muchas veces ustedes ven que me trabo es porque ni yo me entiendo mi propia letra, porque es una letra horrible. La mujer mayor le toca el hombro al supuesto hijo y esto es importantísimo. Acá Rodés y en Carna Sánchez dicen, lo pintan esta carta como toda una atmósfera de amor. Toda una atmósfera de amor. Acá está cupido, la chica quiere al muchacho, el muchacho quiere a la chica. La madre como quiera el muchacho también acepta a la chica y acá está cupido, ahí sellando todo el amor. Los rostros, sin embargo, no muestran eso. En ninguno de los tres rostros se muestra amor. En el rostro de la madre... Ahí, se cortó de vuelta el video. En el rostro de la madre se muestra preocupación. Acá en el rostro del muchacho no hay amor. La mira así de reojo, de costadito, casi casi desprecio. Y esta chica, el rostro, si ustedes ven, tampoco hay amor. Lo que ahí se ve es como que... ¿Vieron cuando un chico trata de llamar la atención? Le toca el corazón, se toca el vientre, como diciendo, cheche, dame bola. Yo soy la linda, yo soy la que te puede dar hijos. Amor no se ve en ninguno de los tres. Ahí, por lo menos, tengo la osadía de tener otra interpretación. Una mujer pertenece al pasado, la madre y la otra al futuro. Bien. El muchacho está dubitativo, no sabe con cuál de las dos mujeres quedarse. No sabe si quedarse con el pasado, una situación del pasado o una del futuro, que parece mucho más apetitosa, mucho más productiva, rentable. Una mejor elección. Bien. Bien. Esta es la que a la mujer le toca el hombro. Bien. Esto es lo que te decía Joy Rodés. Joy Rodés habla como que la mujer, la supuesta madre, pone la mano en el hombro, como una muestra de apoyo. Incluso, la mano en la billetera, como diciéndole, bueno, querido, si te falta platita para el pan, no dudes en avisarme. Me pegás un tubazo, me llamás por teléfono. Bien. Apoyo al hijo. Como que la mujer, incluso, habla como que, fíjate que la mujer grande tiene muestra preocupación, pero no mira a la chica joven. Como diciendo, bueno, yo te apoyo en esto, en elegir a esta chica. No sé si porque me gusta la chica, sino porque es lo mejor para vos, hijo mío. Le estaría diciendo. Bien. Bien, la mujer le toca el vientre, bueno, ya yo lo dije. ¿Cuál es la duda? Me caso, me voy con la chica joven o me quedo con mi madre. Sigo como hasta ahora. Esto es el pasado. El hombre es el presente, la chica es el futuro. Sigo como hasta ahora, lo que me permitió llegar hasta acá, porque, un dato importantísimo, este hombre es este, cabellos rubios, cabellos rubios, cabellos rubios, y eso que son distintos masos, esto es Marsella y esto es Raida. Este hombre es este, este es el futuro conquistador. La carta del carro, la carta del carro, la decisión, la interpretación. También otra interpretación son los triángulos amorosos. Puede ser un hombre, la mujer oficial y la amante, o más allá de las sexualidades de los personajes, puede ser también una mujer con el hombre oficial y la amante. Dato importantísimo, la madre lleva corona, no es la que limpia el piso en el palacio, no, 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 lleva corona. Y este es el príncipe, y ustedes van a ver también que esta joven, tampoco es cualquier chica, tampoco es cualquier chica. Acá, acá en el manto, en la capa esta que tiene, tiene 17 patas de oca, patas de ganso, tiene 17 patas de oca, patas de ganso, que es un símbolo iniciático. Y o casualidad, la que tiene 17 patas de oca en su manto, es esta, la reina de oros. La niña rica, acá no es niña, acá ya la mujer rica, la mujer adinerada del tarot, más adinerada que el rey de oros, más adinerada que el caballo de oros. Fíjense en las monedas que tiene. La mujer, la reina de oros, tiene una gran moneda en la mano y tiene una moneda mucho más grande en su trono. El rey de oros tiene una moneda chiquita en la mano y mira una moneda chiquita. El caballo de oros mira una moneda del tamaño que la reina de oro tiene en la mano, pero no la tiene en la mano. Es como que la vea sigue a futuro y el paje tiene una chiquita en la mano y una chiquita en la tierra. O sea, esta chica no es cualquier chica. Es la reina de oros, la mujer más rica del tarot. Este muchacho no es cualquier muchacho. Es el personaje del carro. Es el príncipe hijo de la reina. Bien. Bien. Ahí está. Hasta esta. Suerte que había... Había llegado más o menos hasta por acá y se me cortó el anterior video. Ahí liberé el disco rígido. Tendría que haber comprado un disco rígido más grande, pero bueno. Era caro. Bien. Reina de oros. Bien. ¿De qué nos habla la reina de oros? La reina de oros... Que es esta chica, recordemos. No es que estoy hablando ahora de golpe de la reina de oros. Seguimos hablando de la carta de los enamorados. Este personaje es la reina de oro. Bien. La reina de oros, explica Rodés, representa la buena posición económica. Sostiene la moneda a gran tamaño, eso ya lo dije. En la posición... Esto también es importante, porque la reina de oro, fíjese. En la misma posición del ermitaño, así como el ermitaño sostiene el farol dando luz, la reina de oros da dinero. Es la mecenas. Es la que ayuda económicamente. Prestar ayuda económica y material, ¿a quién lo necesita? Es la benefactora. Es una carta que llena de elementos que representan riqueza. Bien. Esto de... El dinero llama al dinero. El vínculo entre el dinero y el poder. Guarda. Esa se me ocurrió exactamente en este mismo instante. Esta carta también representa eso. El vínculo entre el dinero y el poder. Entre quien tiene la billuja, la platita y el futuro conquistador. Eso también representa la carta de los enamorados. El vínculo entre el dinero y el poder. El magnetismo, el dinero y el poder tienden a juntarse. Bien. A ver. Ah, bien. Bueno, acá ya terminé esto. Bien. Ahora vamos a adentrarnos un poquito más en el análisis que yo hago. Bien. ¿De qué otra cosa... Acá ya empiezo a hablar por mi cuenta. ¿De qué otra cosa nos puede hablar la carta de los enamorados? Hay cuatro situaciones en las que podemos estar. O sea, cuatro dinámicas que se pueden estar dando. O sea, vos que estás leyendo el tarot, o te lo estás leyendo para vos mismo, o lo estás leyendo a alguien. Vos o esa otra persona puede ser este personaje, la chica, puede ser este otro personaje. El muchacho, la madre, o, entre comillas, el ángel este. De acá. Empecemos, como todos, con este personaje, con el muchacho. Nosotros, o el consultante, estamos en este error. ¿Qué vemos? Rhodes habla de un ambiente amoroso. Bien, esto ya lo había explicado, pero bueno, lo digo de vuelta. Donde la chica quiere al muchacho, el muchacho a la chica y también quiere a la madre. La madre quiere a los dos porque sabe que estar con esta chica para el hijo es lo mejor. Bueno, yo acá diciendo, bueno, esto es lo que, no me acuerdo si lo dije. Sí, sí, lo dije. Esto de la cara de preocupación de la madre, como que no había amor. Como que realmente no se veía amor en el ambiente. Esta chica hacía todo lo posible para llamar la atención del muchacho. ¿Por qué? Porque el muchacho estaba mirando a la vieja y no la estaba mirando a ella. ¿Cómo mirás a la vieja y no me mirás a mí? Que estoy más buena, que te puedo dar un hijo, que te estoy tocando el corazón. El muchacho en esta indecisión, fíjese en la cara, no hay amor, casi mira, casi mira con desprecio a la vieja. ¿Qué hago? Me quedo con este caramelito o me quedo con esta vieja. Pero con esta vieja, o esto viejo o esto antiguo, posibilitó lo que yo soy hasta ahora. O sea, es más viejo, es más desagradable, es más aburrido, pero sin embargo me fue de suma utilidad. Y esto es muy prometedor, pero bueno, puede llegar a ser medio volátil. Y acá la madre, preocupada porque esto que tiene se le va con la chica. Se va a otro lado, como que se lo arrebatan. Bien, todo eso son, creo que se llama significantes. Son significantes de esta carta. Bien. A ver, ¿qué más? Bueno, mira a la madre, mira al pasado, como decimos acá en Argentina de reojo. No se ve el amor, bien, ya está, eso ya lo dije. Es un hombre, bien, es un hombre que está en la plenitud de su edad. Bien, es un hombre, sí. Te sale esta carta. La intuición te dice que va para el lado de este personaje. Puede ser un hombre, sí. Puede ser un negocio, sí. Puede ser una relación, sí. Que lo ubicas en este rol, en el rol del muchacho. O sea, en el rol de la indecisión. ¿Qué hago? ¿Me quedo con el pasado o me aparece este futuro prometedor? Acá lo ubica como persona. Está antropoformiza. Antropo, antropomorfo. Bueno, tiene figura humana, pero puede ser cualquier cosa. Puede ser una carrera, una relación, un trabajo. Ubicarlo en cualquiera de los tres roles. Bien. Algo espiritual. ¿Qué hago? Por ejemplo, yo soy católico de toda la vida. Y bueno, siendo católico llegué hasta acá. Y ahora, no sé, en el barrio me ofrecieron ir a una reunión ubanda. Ubanda. ¿Qué hago? ¿Qué hago? La indecisión. Este hombre, que está en su zenith. Está muy próximo a llegar acá. Que es la siguiente carta. La carta número 7. La carta de la carroza. La carta del carro. Ya se lo ve venir. Que ya llega ahí a ser el gran conquistador. Para su realización completa. Bien. Y es ahí cuando a este personaje. Bien. Importantísimo. ¿Por qué se le acerca esta chica? ¿Por qué se le acerca esta chica? Presumiblemente la reina de oro. La que tiene toda la platita. ¿Por qué este personaje está a un paso de ser el gran conquistador? No se le acerca cuando estaba estudiando. No se le acerca cuando no era nadie. Eso también representa algo. O sea, cuando... Y esto lo voy a... Lo voy a... Hablar más adelante. Bueno, me adelanto. Cuando vos... Te sale la carta de los enamorados. Y... ¿Qué te dice? Cuando vos trabajás más en vos mismo. Cuando vos trabajás más en vos mismo. Cuando tenés más capacidades. Estudiás. Trabajás. O la persona que te consulta. Cuando más valor agregado tenga en sí mismo. Es ahí cuando entre comillas. La diosa fortuna se va a acercar. Cuando no... Cuando no sos nadie. No se te acerca nadie. Es duro, pero bueno. Es así. No se te acerca nadie. Ni un amor. Ni un negocio. Ni nada. Entonces. Por ejemplo. Viene... Y acá me adelanto. Bueno, después voy a repetirme. Pero bueno. Porque me viene ahora y lo digo ahora. Por ejemplo. Una persona te consulta y te dice. Bueno. No sé qué hacer. Tengo muy mala suerte. Me está yendo todo para el diablo. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Bien. ¿Qué te está diciendo? Necesito una lapicera. ¿Qué? Ahí está. Es como que mejor para hablar. ¿Qué te está diciendo? Trabajá en vos mismo. Trabajá en vos mismo. Este es el futuro conquistador. Cuanto más trabajes en vos mismo. Cuanto más capacidades tengas. Cuanto más crezcas. Cultural. Intelectual. Entre comillas. Espiritualmente. Más se va a acercar. Reina de Oros. La diosa fortuna. Fortuna. En todo. No solamente fortuna material. Fortuna en cualquier aspecto. Fortuna en el amor. Fortuna emocional. Tenés que trabajar en vos mismo. Si querés que vengan cosas buenas. O se te acerquen cosas buenas de afuera. Tenés que incrementar tu valor. Eso es lo que te está diciendo. Mensaje importantísimo. De la carta a los enamorados. Este. Esta interpretación. Al menos yo nunca la vi. Y bueno. La fui deduciendo. Creo que es importantísimo. Si querés que lo bueno se te acerque. Tenés que incrementar lo bueno. Lo hable. Lo positivo. En vos mismo. No se te va a acercar. Si no sos nadie. Si sos una porquería. Si tenés el mismo. El mismo conocimiento. Las mismas aptitudes. Si seguís. Si tenés 40 años. 30 o 50. Y no hiciste nada de tu vida. A nivel intelectual. A nivel emocional. A cualquier otro nivel. No se te va a acercar nada. Desde afuera. Ese es el mensaje importantísimo. Que da esta carta. Ubicándonos en el rol de este muchacho. Bien. Fíjense que hay cuatro roles. Y es ahí cuando este personaje se acerca. Bien. Bien. Incluso se te acerca algo tan positivo. Que. Te promete un beneficio mayor. Un beneficio mayor. A lo que. Venías teniendo. Bien. Porque esta mina. Obviamente. Esta chica. Representa la juventud. Representa la belleza. La posibilidad de un hijo. Mejor sexualidad. Que. Este otro personaje. Que es una mujer. Ya grande. Como que. Ya le dio todo lo que le tenía que dar. Bien. Pero este personaje mira al pasado. Es como que. Como que dice. No estaré metiendo la pata. Porque yo. Acá con la viejita. Llegué. A todo esto que soy. Acá me parece esto muy prometedor. Escoba nueva. Barre bien. Pero. No sé. Y de ahí viene la indecisión. También que. Representa. Esta carta. Bien. A ver. A ver. A ver. A ver. El futuro es más atractivo. Bien. Eso ya lo dije. A ver. Pero. Bien. Esto es ya lo que me adelanté. El personaje tiene miedo de meter la pata. Mira con amor. Entre comillas. Al pasado. O a la madre. Más que amor. Es interés. Acá la palabra clave. Esta. La carta de los enamorados. No es la carta del amor. Es la carta del interés. Ubicándonos en este rol. En todo se ve interés. Es la carta del interés. ¿Qué hago? ¿Qué es lo que más me conviene? ¿El pasado o el futuro? La chica. La carta del interés. No se fue con el albañil. Con el barrendero. No. Eligió. Ella está en una buena posición. Y eligió al próximo conquistador. La madre. Está interesada. En que este muchacho se case con esta chica. No porque. Porque tenga una linda alma. No. Porque es la reina de oros. Es el interés. Es la carta del interés. Bien. No es la carta del amor. Bien. Bien. Se sabe que llegó. A donde llegó. Respaldado. Bien. Bueno. La madre. Le toca el hombro. Y la billetera. Como diciendo. Bueno. Yo te apoyo. Si necesitas un mango. Una platita. Conta conmigo. Aunque te vaya con la reina de oros. Porque por ahí la reina de oros. Tiene. Tiene mucha plata. Pero por ahí. Es una mala persona. No sé si a mi nene. Le va a faltar para. Comprarse el chupetín. Bien. Y ahí está el dilema. Algo en apariencia mejor. Me está seduciendo. La chica esta. Me está prometiendo algo. Y no sé qué hacer. Dejo lo seguro. El pasado. Hasta ahora no me fue tan mal. Porque estoy a un paso de llegar. A ser el conquistador. Tal vez necesite. Todos los recursos que me ofrece. Entre comillas. La reina de oro. Para llegar acá. Pero tal vez pueda llegar por mi propia cuenta. Ahora bien. Fíjense en esto. Las dos mujeres lo agarran. Y el ángel. El ángel. Entre comillas ángel. Cupido. Quiere llegar a su corazón. Porque esto es lo que explica Rodés. La flecha del ángel. Apunta. Al corazón del muchacho. Que es donde la chica toca con la mano. Pero la flecha. Antes de llegar al corazón. Pasa. Por la cabeza. Incluso te diré por el oído. Esto es importante. En la interpretación. Al menos que le doy yo. El corazón de este personaje. No se inclina por los sentimientos. Sino que estos sentimientos. El corazón. La flecha. Primero pasa por la cabeza. Estos sentimientos. Vienen condicionados. Por argumentos racionales. Que me conviene. La carta a los enamorados. Que te dice. O que. O que te insta a pensar. Que me conviene. No lo dejo. No me guío por los sentimientos. Me guío. Por el corazón. Por el corazón. Perdón. Por la cabeza. Por la racionalidad. Después. Yo me apego. O yo afectivizo la racionalidad. Que eso es otra cosa. La que manda la racionalidad. Bien. ¿Qué le dice al muchacho? La chica joven. O eso nuevo. Que aparece en tu vida. Eso atractivo. Que se representa. Vení conmigo. Te doy un hijo. Te doy un heredero. Te doy buen sexo. ¿Qué más te puede dar? ¿Qué más te puede dar? Este pasado. La viejita. ¿Qué más te puede dar? Ya te dio todo. Lo que podía darte. Y aún así. El muchacho. Está dubitativo. En elegir. En elegir a. A esta chica joven. Este muchacho no siente amor. Ni por la vieja. Ni por la joven. Ni por el pasado. Ni por el futuro. Que está. Diciendo. Bueno. A ver. ¿Qué hago? ¿Qué me conviene? Bien. Acá que puse yo. Cuando yo te digo que no entiendo mi propia letra. Es porque es así. Lo que cree más. Ah. ¿Qué es lo que ama? ¿Qué es lo que ama? ¿Qué es lo que realmente tiene afectivizado? Este muchacho. La racionalidad. Su interés. ¿Qué es lo que más me conviene? Eso es lo que ama. Ama lo que le conviene. Su propio interés. Sabe que el pasado le da cierta seguridad. Fíjate. La mano en el hombro. En la limonera. Y el futuro parece muy promisorio. Mientras le dure. Mientras le dure el entusiasmo a esta chica. Es promisorio. Yo creo que. También está ese tema. Que lo atractivo que se te presenta. En la vida. Uno dice. Bueno. Esto es muy atractivo. Pero ¿cuánto puede durar así de atractivo? ¿Cuánto puede durar de atractivo? De productivo? A ver. ¿Me juego por esto? ¿Por esto atractivo que se me presenta? ¿Cuánto dura eso? Eso también es uno de los significantes de esta carta. Bien. Entonces este personaje está en la indecisión. No por amor, sino por interés. Bien. Esto ya lo dije. Si nosotros, u otra persona, o algo no humano, un negocio, el estudio de una carrera, etc. Estamos en esta posición, en este rol que representa este personaje. Tenemos que ser conscientes de todo esto. Todo lo que a este personaje se le está pasando por la cabeza. Si sale la carta a los enamorados y a nosotros nos llama la atención este muchacho y no la vieja, ni la chica joven, ni el ángel. Tenemos que ir asociando todas estas ideas que vine diciendo hasta ahora. Otro punto. ¿Por qué recibe tanta atención? Bueno, esto es lo que yo me había adelantado hoy. ¿Por qué se acerca algo tan tentador? ¿Por qué se acerca esta chica que está recontrabuena y es millonaria y le promete un hijo? Algo tan deslumbrante. ¿Por qué sufre tanto? La otra pregunta. ¿Por qué sufre tanto este otro personaje? El soltarlo. Porque este muchacho, negocio, emprendimiento, idea, es de gran valor el futuro conquistador. Bien. Pelo rubio rodeando la cabeza. Fíjate. El pelo rubio. Bueno, acá se nota más todavía en Raider. El pelo rubio, el sol. Como que incluso, esto me vino ahora, el rey sol. ¿Recuerdan Luis XIV? El rey sol. El rey sol. Sus pelos, como rememorando el sol, son llamas de sol. Bien. Bien. Algo muy valioso, algo muy poderoso, por eso está triste, se va. Se va a otro lado. Y esta chica quiere ese sol, quiere eso valioso. Bien. Es la carta del interés. Es la carta de los enamorados. Cada vez estoy más convencido, es la carta del interés, no del amor. Bien. Esto ya lo dije. Entonces, ¿qué te dice esta carta si nos ubicamos en este personaje? Cuanto más aumentemos nuestro valor, más se nos van a acercar cosas atractivas, prometidoras. Esto del dinero llama al dinero. Pero ubicalo en cualquier aspecto. Ubicalo en cualquier aspecto. Vos, cuanto más sabio, cuanto más hábil seas en un determinado tema, qué sé yo, lo que sea, más se te acercan cosas, cosas que pueden aumentar tu valor. Por ejemplo, si estás, vos si cultivaste, a ver, vos si te cultivaste, si sos un gran intelectual, es más factible que se te acerquen otras informaciones, otros estudios, que se pongan en contacto otras personas de gran valor intelectual. ¿Por qué? Porque el valor llama al... Lo valioso llama a lo valioso. El dinero llama al dinero. Bien. Por lo que hemos hecho en nuestras vidas y por las personas, situaciones de nuestro pasado, bueno, nos ha influenciado. Bien. Si nos consideramos de valor, ser conscientes que nuestra vida no ha sido... Bien. Vamos a decir, estamos en este punto, estamos en este punto, nos ubicamos, sale la carta a los enamorados, nos ubicamos en este... Nos llama la atención este personaje. ¿Y qué nos dice? Que somos de valor, que hemos recorrido un camino, y que en esta posición en la cual estamos, se nos van a acercar otro de los significados. Bueno, mira, se me ocurre ahora, es como que muchas veces las cosas... Mirá que estuve con este, pero bueno, se me ocurre ahora. ¿Cuál es el otro significado? ¿Qué palabra de aliento te daría esta carta? Que sos un personaje de valor, estás próximo a la conquista, y que se te puede acercar algo atractivo, algo de valor, algo incluso de mayor valor, y que vas a estar ante una indecisión que no vas a saber qué hacer. Eso también significa. La indecisión, bueno, todos hablan del tema de la indecisión, pero que se te... al estar en esta posición, se te puede acercar algo de valor. Recordá, la reina de oros. O sea que no sos una porquería. Eso también es un... Es un soplo de optimismo que te da... A ver... De autoestima. Como que te levanta la autoestima. Si vos te llama la atención este personaje, te está diciendo, no sos una mierda. No sos una mierda. Llegaste hasta acá. Estás próximo al ser un conquistador. La carta del carro. Y además, por estar en esta posición, es muy posible que se te acerque algo muy tentador y de valor. Y ahí tengas la indecisión a ver qué haces. Bien. Bien. Otra cuestión. Si te ubicas en este rol, en este personaje, también tenés que ser consciente que este pasado, la viejita, por más que la mires con desdén a ese pasado, por más que sea un tanto desagradable, arrugado, por más que huela mal, Tenés que ser muy consciente que ese pasado fue lo que... Porque esto es pasado, presente, futuro. Este pasado es lo que te posibilitó estar donde estás. O sea, no lo mires como este, que lo mira con los ojitos así para el costado. No lo mires con tanto desdén a ese pasado que por ahí hubo cosas feas, sí. Pero bueno, gracias a esas cosas feas, también estás donde estás. Eso también significa. Bien. Pongámonos ahora en el siguiente rol. Pero antes me tomo un matito. Está helado este mate. En el siguiente rol. En el de la chica. Bien. Te salen las cartas de los enamorados, a vos o a tu cliente, y te llama la atención, no este muchacho, sino la chica. No sé, se te fue la mirada ahí, te llama la atención la chica. Bien. No necesariamente, repito, tiene que ser una persona. Acordate, esta chica es, representa el futuro, representa algo promisorio, representa algo atractivo, algo tentador. Puede ser una chica, puede ser una mujer, puede ser un varón, puede ser un trabajo, un estudio, lo que sea. Bien. ¿Qué está indicando? ¿Qué te está indicando? Si quieres algo de valor, si quieres un futuro conquistador o una futura conquista en tu vida, este muchacho, tienes que ofrecer algo de valor. Recordemos que esta es la reina de oros. Nada es gratis en esta vida. Pequeños saltamontes. Nada, nada es gratis en esta vida. Si quieres una futura conquista o si quieres conquistar algo, tienes que ofrecer algo de valor. La reina de oros, la que pone la tarasca. Si quieres algo bueno, lo tienes que pagar. Pagar con esfuerzo, pagar con dinero, pagar con tiempo, pagar de alguna manera. Bien. Ese es otro significado importantísimo. Bien. Y centrándonos en lo humano, lo que se ve en el dibujo, la chica joven, linda, supuestamente, entre comillas, lo quiere, presumiblemente buen sexo. ¿Por qué la indecisión? ¿Por qué si aparece esto tan lindo, tan tentador? ¿Por qué la indecisión? Con los ojos cerrados, el muchacho, con los ojos cerrados, acá lo escribo yo, como que no lo pensaría. Bueno, está bien. Mirá, si me aparece semejante caramelito, dejo a la vieja. Ni lo pienso. Pero, sin embargo, este muchacho está ahí. No sabe qué hacer. ¿Eh? Bien. Eso no es lo más valioso que ofrece. Ah, bien. Acá hay algo muy, muy importante. Esta chica, fíjate, le toca el corazón como diciéndole, yo te voy a amar, ¿eh? Yo te voy a amar. Se toca el vientre, como diciendo, te voy a dar un futuro hijo. Obviamente, la chica se ve mucho más linda, calaflores, ¿eh? Te voy a dar buen sexo, ¿eh? Todo. Pero, sin embargo, el muchacho mira al pasado. Porque, a ver. ¿Esto es lo más valioso que ofrece? ¿O que tiene para ofrecer? No. Esto es solo maquillaje. Esto es solo cuando vos vas a un restaurante y te ofrecen la entrada, la empanada, ponele. ¿Eh? O el pancito con manteca. Bien. Es eso. No es el plato fuerte que tiene para ofrecer este personaje para lograr la conquista. ¿Eh? Es la tentación. Es lo que no es realmente lo que a este muchacho le importa. Lo que a este muchacho le importa, si elige a esta chica, es esto. Las 17 patas de oca. Lo que a este muchacho le importa es lo que esta chica tiene en la mano y tiene en el trono. El valor, el valor real. El valor real. No que le toquen el corazón. No que se toque una promesa de un futuro hijo. No. Eso no le importa. Lo que le importa, repito, esta es la carta del interés. El valor real. Bien. Entonces, te sale la carta de los enamorados. Y vos decís, quiero tal cosa, me gustaría tal otra. Se va a fijar en mí, la típica pregunta. Se fija en mí, cuando las chicas me preguntan ahí en el chat. ¿Podré hacer tal negocio? ¿Podré obtener tal otra cosa? Bien. ¿Qué ofreces? ¿Qué ofreces? Te está diciendo la carta del enamorado. Depende de lo que vos ofrezcas. ¿Se va a fijar en mí? Bueno. ¿Qué ofreces? ¿Podré hacer tal negocio? ¿Qué estás ofreciendo? Si ofreces algo de valor, vas a obtener algo de valor. Si no ofreces nada, no vas a obtener nada. Eso te dice la carta de los enamorados. Bien. ¿Qué nada es gratis? Una carrera, si querés. Vamos a suponer. ¿Podré recibirme? Bien. ¿Qué ofreces? Este es el título, muchacho. ¿Qué ofreces? Entonces, ofreces horas y horas de estudio, de sacrificio, de delegar otras actividades. Si ofreces todo eso, lo vas a obtener. Vas a obtener la conquista, el título. Bien. Bien. Vamos a centrar, nos centramos ya en el muchacho, en la chica. Ahora, tiramos la carta de los enamorados, nos sale la carta de los enamorados y nos llama la atención la viejita. Típica escena. Tienes un hijo, típica escena, y esto las mamás que son de determinada edad, se pueden llegar a sentir identificadas. Tienes un hijo, le das, lo criás, el hijo se te enferma, lo curás, te lleva tiempo, dinero, esfuerzo. Después viene la chirusa y te lo lleva. Lo criaste 18, 20 años, o más. Después viene la chirusa y te lo llevó al muchachín ya criado, educado, fuerte. Y muchas veces, esta, la que te lo lleva, en apariencia, es una joyita, pero puede resultar una porquería. De ahí, de ahí, viene la cara de amargura de esta mujer. Porque dice, bueno, está bien, es lo que a vos te conviene, pero realmente esta chica es lo que aparenta. Aparte, por más que sea lo que aparenta, me está quitando algo, me está quitando, me está arrebatándose, me está yendo algo que me llevó mucho tiempo, esfuerzo y dinero. La cara de amargura de esta mujer es porque le están arrebatando, o ella siente que le arrebatan algo de gran valor. Entonces, eso también es un significado de la carta a los enamorados. Por ejemplo, vos estás en una relación, a ver, vamos a hacer como que te vienen a tirarte las cartas con vos. La persona que viene a tirarte las cartas con vos, dice, ¿cómo va a ir, cómo va a ser la relación con mi, a ver, cómo va a ser la relación con mi pareja? Típica pregunta. Y a vos te llama la atención, no el muchacho, no la chica, no el ángel, la carta esta. Entonces, una mujer te pregunta, ¿cómo va a estar la relación con mi pareja? Y, y, y ahí volvemos a la interpretación de los triángulos amorosos. Mirá, el tarot te dice que tu marido, tu marido, tu hombre o tu mujer, lo que sea, está recibiendo la tentación de una mina más linda que vos. Más linda, más joven, y tu marido medio como que no sabe qué hacer. Y eso también. Es más, y vos te vas a poner ahí media triste porque vas a sentir como que lo estás perdiendo. Esa también es una interpretación. Ejemplo 2. Tenés un negocio, te costó años, décadas armarlo. Este es tu negocio, la carta del personaje del muchacho. Te costó muchísimo. A ver si no se me queda sin batería esto. No. Te costó muchísimo esfuerzo armarlo. Y te pusieron un supermercado en la misma cuadra. Un supermercado chino. Listo, ya está. Te cagaron el negocio. Este negocio que te llevó décadas armarlo, vino el supermercado chino y te lo cagó. Te arrebata la posibilidad de obtener una futura conquista a nivel económico, a nivel comercial. Es exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué te dice esta carta? Ante una situación de aparente desventaja, porque obviamente esta mujer está más linda, más joven, más prometedora. Posibilidad de darle un hijo. Ante una situación de aparente desventaja, vos podés ofrecer algo. Si sos la viejita, o si te encarnás en este personaje, o la persona que consulta, a vos te llama la atención este personaje, no está todo perdido. Vos podés ofrecer algo, que la otra parte no. Y ahí va la indecisión del muchacho. ¿Y a dónde voy con esto? Fíjate, ¿por qué vos podés ofrecer algo? La chica lo toca con una mano al muchacho. La viejita lo toca con las dos. Una en el hombro, el apoyo, y otra en el interés, en la billetera. Entonces, la viejita pone las dos manos sobre el muchacho. La joven, una. La viejita ofrece mayor entrega. Le da más de sí. Y ahí está la indecisión. Esta está recontra buena, sí, pero la viejita me ofrece el doble. El doble de lo que sea. Dinero, apoyo, lo que vos quieras. Me ofrece el doble. Repito, esta es la carta del interés, no es la carta del amor. Entonces, ante una situación de desventaja, si vos estás en este rol, por una disputa de lo que sea, o para obtener lo que sea. Si la otra parte ofrece algo muy atractivo, ¿cómo lo compensás? Tienes que ofrecer más. Tienes que ofrecer más ejemplo. ¿Querés obtener una buena nota, un buen examen? Una buena nota, querés hacer un buen examen. Acá el muchacho. No sos muy inteligente. No sos muy inteligente. Y tu compañero, la chica, son de esas personas que leen 10 minutos y se sacan un 10. Y vos, vamos a suponer que sos medio bovina, que, no sé, o sos distraído. ¿Qué es lo que tenés que hacer? Te está diciendo la viejita. Tienes que ofrecer mayor entrega. Estudiar 5 horas. Si el otro tiene que estudiar 10 minutos, lo toca con la mano. Vos lo tocas con las dos manos. Tienes que hacer mayor entrega. Tienes que estudiar 5 horas todos los días. Mayor entrega para lograr esto. O para retener esto. O para conquistar esto. Entonces, ¿qué te está diciendo? Que la cantidad, la cantidad puede compensar la calidad. Mayor cantidad de lo que sea puede compensar la calidad. De ahí la duda. Otro ejemplo. Vamos a suponer típica escena. Vamos a suponer que sos feita y competís por un pibe. Por otro muchacho. Vamos a suponer que, no sé, sos feita, sos gordita y competís con otro muchacho. Con una chica que está re contra buena. Y con una chica que está re buena. Bueno, ¿qué tenés que hacer? Mayor entrega. La otra chica que está re contra buena. Le pone una mano sobre el corazón. Vos le tenés que poner dos manos. Mayor entrega. ¿Qué significa mayor entrega? Mejor sexo o mejor sexualidad. No le rompes la paciencia con tonterías. Le cocinas algo rico. Siempre tenés buena onda. Y el pibe va a estar ahí. Bueno, esta está hermosa. Está muy linda. Pero esta me cocina muy bien. Tengo una excelente sexualidad. No me rompe las pelotas con pavadas. Y por más que esta esté muy buena. Esta otra, siendo feita, le ofrece todas estas cosas. Y ahí está la indecisión. Bien. ¿Se entiende la idea? Bien. Bien. Cerrando. El personaje de Cupido. Bueno, ahora vamos a centrarnos en el personaje de Cupido. La flecha esta que tiene realmente rememora mucho una espada. Por lo menos a mí. Yo cuando la vi dije, esto me hace acordar a una espada. Que toca la cabeza. Toca la cabeza. Inclusive por el oído. Las decisiones. ¿Qué te está diciendo? Las decisiones las tomas con la cabeza. Que sopeses el corazón con la razón. O sea que el corazón está condicionado por la razón. La flecha toca la cabeza. Eso también te está diciendo. Ay, sí. Yo no sé qué hacer. A mí me gusta fulanito o menganito. Ah, bien. Está bien. Te gusta. ¿Y cuál es lo que... ¿Vos qué pensás? ¿Cuál es el que te conviene? Fulanito que es un drogón. Tiene toda la pinta, fulanito. Carlitos tiene toda la pinta, pero es un drogón. Es un cachivache. Y el otro es petizo, pelado, gordo. Pero bueno, es emprendedor. Está estudiando. Tiene buen negocio. Posibilita un buen negocio. Pero si le das bola, seguro que no te suelta porque el chabón no viene enganchando nada. ¿Cuál es lo que más te conviene? Entonces, querer, querer el corazón, lo que te conviene. La racionalidad. Querer, aprender a querer lo que te conviene. Aprender a querer lo que te conviene. El corazón, el corazón mechado con la razón. Con la inteligencia. Bien. Aprender a... Eso es lo que realmente me llega al ver esta carta. Tenés que aprender a querer lo que te conviene. Ay no, yo sigo mi corazón. Sí, bueno, sí, tirate por el precipicio. Seguir con tu corazón porque, no sé, tenías ganas de saber que se siente que es volar. Pero cuando llegas al piso te vas a hacer mierda. Bien. Pasá el corazón por el filtro de la razón. Bien. 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 Ahora vamos... Esto es lo que vendría a ser con Marsella. Vamos con Raider. Yo creía que Raider no me iba a llevar. Pero sí. Empezamos con lo básico. Con lo que vemos. Con lo que vemos en Raider. Aquí vemos un hombre, el fuego, la pasión. ¿Eh? A ver. Ahí. Voy a sostener ahí para que se vea. Un hombre. El árbol vendría fuego. La pasión. Acá vemos la mujer. Un árbol con frutos. No se está quemando el árbol con frutos. La serpiente. Y acá el ángel con las manos así abiertas, como diciendo... Como queriendo, fíjate, las dos manos, como queriendo juntar a estos dos personajes. Bien. El hombre, el hombre ve algo, ve algo bello. La mujer ve algo dulce y algo sabroso. Estos frutos que están acá. Y eso le genera atracción. Como que eso es el fuego. Se apasiona por ir detrás de eso. Detrás de la mujer está la serpiente. El hombre no ve a la serpiente porque la mujer lo tapa. El hombre no ve a la serpiente. Y la mujer tampoco está mirando a la serpiente. Está detrás de ella casi la serpiente sorplándole al oído. La mujer está mirando al ángel. Bien. No está mirando al hombre. Bien. ¿Qué podría significar esto? Que la belleza, lo sabroso, el fruto, tiene una función. No es al pedo. La belleza, lo lindo, lo sabroso, cumple una función en el universo, en la naturaleza, en como quieras llamarlo. La serpiente, que representa la trampa, el engaño, lo bello, lo sabroso, causa placer. Es el cebo. De ahí viene la trampa y el engaño. Es la trampa, entre comillas, que nos pone la naturaleza. Porque todo lo que vemos como bello o como atractivo tiene una función. De ahí viene la trampa, la serpiente. Bien. El ángel, el poder superior o naturaleza, que de alguna manera organizó así las cosas. Quiere juntar estos dos elementos, estos dos personajes. Y para eso, y esto es importante, lo digo más adelante, siembra escasez en uno. Fijate que este árbol está todo seco, prendido fuego. Y siembra abundancia o algo apetecible en el otro. Entonces, hace que este personaje desee algo que no tiene. Por eso lo bebé yo, porque él no lo tiene. Bien. Vamos a centrarnos entonces en cada personaje. Hombre. Vamos con este, vamos con el hombre. Sale el tarot, la carta de, te llama la atención, la carta de los amantes. Sale la carta de los amantes, ya no sé ni lo que digo. Sale la carta de los amantes, te llama la atención la carta del hombre. Bien. Fíjense en los pies del hombre. Esta mujer está ahí parada, apoyando el cuerpo sobre los dos pies. Este hombre está en desequilibrio, está dando un paso. Un paso hacia la mujer. Importantísimo. El hombre da un paso hacia ella. Ejemplo práctico. Sale esta carta y ¿qué te dice? Lo que a vos realmente te moviliza, lo que te pone en acción, es la pasión por alcanzar algo bello, algo sabroso, algo disfrutable. Eso es lo que te moviliza. La publicidad. ¿Por qué te da ganas de comprarte lo que sea que ves en televisión o redes sociales? Porque te aparece algo bello, algo apetecible, algo incluso que no tenés. Este árbol está seco, prendido fuego, acá está el fruto. Nadie se apasiona por algo que le desagrada, aunque suene de perogrullo, es así. Nadie se apasiona por algo que le desagrada. A nadie, nadie va a querer conquistar, a querer obtener algo que te desagrada. ¿Qué más te dice la carta? Que aquello que nos atrae, por ser bello, etcétera, etcétera, esa belleza no es accidental, la serpiente. Hay una inteligencia, hay, entre comillas, una trampa detrás. Ya sea una trampa de la naturaleza, así como las flores tienen determinados colores para que vengan los insectos y la polinizen, las mujeres que tienen buen trasero y buenos pechos, atraen más a los hombres, al menos a los hombres heterosexuales, que a las mujeres que no tienen buenos pechos y buenos traseros. Ahí hay una trampa de la naturaleza, que por eso atrae. ¿Qué le está diciendo al hombre cuando ve a una mujer de buenos pechos y buen trasero? Tiene caderas anchas, va a poder procrear, se le va a facilitar cuando salga el hijo de su vientre y tiene buenos pechos, lo va a poder amamantar y el pibe no se va a morir de hambre. Hay, hay una lógica detrás de la belleza. Bien. Por algo las mujeres se ponen tetas de silicona. ¿Por qué atraen a los hombres? Ay, sí, me gustan las tetas. No, no, es algo intuitivo, es algo, te diría más, evolutivo. La naturaleza puso al hombre el gusto por los pechos por algo, por algo. Determinados frutos están en determinados árboles y en determinada posición para que el pájaro vaya a comer ese fruto, se trague las semillas y después cague las semillas en otro lado y así la naturaleza se asegura que ese árbol vuelva a través de la caca del pájaro que cagó en otro lado, vuelva a crecer en otro lado. Hay toda una inteligencia detrás de la belleza. ¿Se entiende? Bien. La belleza no accidenta, bien. La belleza, lo agradable, busca atraer para algo, para lograr un determinado fin. Lo que estoy diciendo. Aunque nosotros, bien, esto es importantísimo. La belleza tiene un fin, pero nosotros muchas veces no somos conscientes de ese fin. No somos conscientes del fin que hay detrás de la belleza, del fin. El que algo nos atraiga, hay un porqué detrás y hay un fin. La publicidad nos busca atraer para qué? Para que diga, ay, mira, mira, qué lindo coche. No, no. Nos busca atraer para que nosotros vayamos y compremos ese coche. Ese es el fin. Por eso gastan fortuna. A ver. Veamos, veamos, ah, bien. Estamos centrados en el personaje del hombre. El árbol está seco, sin frutos y está ardiendo. Nos atrae, que te dice la carta de los enamorados, que te va a atraer aquello que no tenés. Te atrae aquello que no tenés. Te atrae la otra vereda donde está esto que está, esta minita que está recontrabuena, pero lo que te atrae son los frutos. Vos tenés el árbol prendido a fuego. No tenés. Te atrae lo que no tenés. Ay, no sé qué veo en Juancito cuando estoy con él. Bueno, ¿por qué me atrae tanto? Porque él tiene cosas o representa cosas que vos no tenés. Vos no sabés incluso qué es lo que te hace falta. O mejor dicho, este personaje no está viendo el árbol sin frutos prendido a fuego. Este personaje no sabe lo que le falta. Esto es importante. Este personaje no sabe lo que le falta. Este personaje le atrae este árbol con frutos. ¿Por qué lo atrae? Porque él no tiene el árbol con frutos. Pero él no sabe, porque no lo está mirando, no sabe lo que le falta. Entonces, ¿cómo sabemos, punto medular, cómo sabemos aquello que no tenemos? ¿Cómo sabemos aquello que no tenemos por aquello que nos llama la atención? Las cosas que nos gustan, las cosas que nos llaman la atención, es porque de alguna manera no las tenemos. Suena de perogrullo, pero obviamente a mí me llama la atención una Ferrari, es obvio que yo no tengo una Ferrari. Pero a mí me puede llamar la atención otras cosas. Por ejemplo, me puede llamar la atención, no sé, una determinada actividad. Y yo no sé por qué, porque dentro de esa actividad, o esa actividad representa cosas que yo no tengo. Bien. ¿Somos conscientes de lo que no tenemos? No. Este personaje no sabe lo que no tiene. No sabe lo que no tiene. Solamente sabe que le gusta el árbol con frutos. Y la minita esta que está acá. Bien. ¿Cómo podemos saber, bueno, esto ya lo expliqué. ¿Cómo podemos saber aquello que no tenemos? Por aquello que nos apasiona, el fuego. Aquello que nos atrae. Si necesitamos, bien, otra cosa. Si necesitamos o no, eso que nos atrae son dos mangos aparte. A nosotros lo que nos atrae es por carencia. Ahora, ¿nosotros necesitamos comer ese fruto? No, tal vez no. Tal vez no. Tal vez este personaje diga, bueno, sí, mira, es muy lindo el fruto. Pero yo sé que me atrae este fruto porque lo carezco, porque carezco de ese fruto. Pero, bueno, no voy hasta el fruto. Agarro y me hago mi propia quinta, mi propia huerta. ¿Lo necesito? No, tal vez no. Tal vez no lo necesite. Pero esos son dos mangos aparte. Bien. Otro puede necesitar o beneficiarse. Otro personaje, ser muy consciente cuando sale la carta de los enamorados. Otro personaje, otra persona puede, o entidad, o lo que sea, puede beneficiarse o sacar algún tipo por aquello. A ver, otra persona, otro ser, otra entidad, se puede beneficiar, el ángel, por aquello que a nosotros nos atrae. Recuerden que la intención de este personaje es juntar estos dos. Esto podría ser la oferta y esto podría ser la demanda. ¿Quién se beneficia? Entonces, un tercero se puede beneficiar de nuestras pasiones, de nuestros gustos, de lo que nos atrae. Bien. Sabemos que nuestro árbol, sabemos por qué nuestro árbol está seco, a ver, ardiendo. Bien. ¿Sabemos por qué nuestro árbol está seco, está ardiendo y sin frutos? No. Ni puta idea. Realmente no sabemos. El personaje le da la espalda. No sabe lo que no tiene. No sabe por qué no lo tiene. Eso es otro punto importante. ¿Por qué este árbol tiene fruto y este árbol está seco? ¿Tendrá algo que ver esta tercera persona, esta tercera entidad, en crear la necesidad en este hombre, en este personaje, y para que vaya a este lado, para que dé el paso en determinada dirección? Bueno, importantísimo eso, ¿eh? Cuando sale esta carta, deberíamos preguntarnos qué nos atrae. Ser consciente de lo que nos atrae, porque no tenemos eso que nos atrae. Bien. Esto ya lo dije. Pero acá hay un dilema. Si el ángel, su propósito, es que el deseo y lo deseado se junten para obtener, o que luche para obtener esto. Si la intención del ángel, entre comillas, es que nos atraiga lo que no tenemos, que demos el paso hacia lo bello. Yo me pregunto, ¿qué o quién incendió este árbol? ¿Fue el ángel? ¿Qué o quién puso carencia en nosotros para que nos atraiga esto a otro? Porque algo, no creo que haya sido tan boludo, tan estúpido este personaje, de incendiar su propio árbol de frutos para que le atraiga este otro. No, acá hay una, entre comillas, una coincidencia bastante maliciosa. Se crea carencia en un lado y abundancia en el otro para que donde haya carencia, dé el paso hacia la abundancia. Bien. Es muy sospechoso. Este ángel, me parece que más que ángel, por ahí debe tener la cola puntuda y por acá los pelitos le tapan los cuernos. Bien. Una mano, fíjense, una mano del ángel da el fruto. Una mano del ángel, ¿dónde? Acá da. Una mano del ángel va hacia el fruto. Y la otra mano, no sé, me parece que acá tiene las cerillas, como dicen en otro lado. Acá tienen los fósforos para prender fuego a este otro árbol. No sé, me parece medio armado. Bien. Entonces, entrándonos en este personaje, ¿para qué nos sirve esta carta? Sé lo que me falta por lo que me atrae. Fundamental. Yo sé lo que me falta por lo que me atrae. Ahora, sabiendo, porque acá lo que se ve es una posible manipulación de otra persona, de otra entidad, de otra situación o de la naturaleza misma. Para que nosotros hagamos algo. Tenemos que ser conscientes de esta posible manipulación. Ya sea de Dios, de la naturaleza o de la empresa de publicidad. Voy a dar ese paso en busca de lo deseado tan inconscientemente. ¿Me voy a prestar a ser una marioneta de este ángel, de esta agencia de publicidad o de este político? Los políticos crean la necesidad, una determinada inseguridad. Fíjense, me vino esto. Crean una determinada necesidad. Hay inseguridad en las calles, hay robos, hay todos un quilombo. Y bueno, ¿cuál es llegar el objetivo? Y el político necesita, no sé, herramientas legales para restringir libertades individuales. Entonces, necesita sacar leyes de mano dura. Necesita, no sé, desarmar al pueblo. Necesita, como que dice, bueno, necesita determinados gastos. Gastos, lo que se decía anteriormente, que ahora no se habla más, de los gastos reservados. Necesita dar determinado dinero a determinadas áreas del Estado. Y para eso te prende a vos fuego. Te crea una necesidad para justificar esto a otro. Para que vos vayas y digas, bueno, sí, señor Estado, gaste más en todo lo que tiene que gastar para yo poderme comer este fruto, que es la seguridad, porque acá no lo tengo. El árbol está prendido a fuego. Pero todo fue creado por este mismo, por el Estado. Un ejemplo. Bien, vamos ahora, vamos al otro personaje, después de lo que se habló, cae de mano. Que la, bueno, la, bien, la belleza, lo atractivo. La belleza, lo atractivo, es poder. La belleza, lo bello, lo agradable, lo sabroso, moviliza a las personas. Moviliza a las personas y no personas. El ejemplo del insecto que había dado hoy, que se va a la flor más linda. Bien, si la belleza es poder, aunque suene estúpido decirlo, el poder, si A es igual a B, B es igual a A. Si la belleza es poder, el poder es belleza. Y ahora voy con el ejemplo. Vos, yo, el vecino, podemos ser más feos que un trasero con diarrea. Podemos ser horribles. Eh, petizo, gordo, pelado, nos faltan los dientes, tuerto, eh, y la mitad de la cara quemada. Pero, si tenemos la capacidad de hacer algo, el poder, algo que los demás no, algo que muy pocos pueden hacer, de alguna manera, de manera automática, somos más atractivos. Somos más deseables, somos más codiciados por nuestra capacidad de hacer algo. Porque si la belleza es poder, el poder te da belleza. El poder hacer lo que sea. ¿Somos conscientes de nuestra belleza o atractivo? No. No. La mujer está mirando al ángel. Eh, la mujer le da, a ver, no. La mujer le da la espalda al árbol, los frutos. Eh, a esto, a esto voy. Lo atractivo, los frutos. La mujer le da la espalda, eh, y está mirando al ángel. ¿Somos conscientes de nuestro atractivo? No, la mujer no ve al fruto, eh. Le da la, eh, la mujer le da, a ver, ¿dónde estoy? Le da la espalda. Bueno, le da la espalda a esa belleza, a esa utilidad, eh. Eh, a ver, eso, viste, cuando no te entendés tu propia letra. A luz inteligente. Bien. Bien, la mujer no sabe su propia belleza, eh, le da la espalda a su fruto. O, al menos, muchas veces no, no sabemos todo el potencial o todo lo que podemos hacer con, entre comillas, nuestra propia belleza, nuestro propio atractivo. No estoy hablando, recuerden, la belleza es poder, con nuestro poder, eh. La belleza es poder, el poder es belleza, eh. No estoy hablando que muchas veces no sabemos hacer qué hacer con nuestra cara bonita, no, eh. Ahí está. Eh, sino con nuestro poder, bien. Y así como la necesidad, eh, genera pasión y deseo en el hombre, el objeto del deseo, esta mujer, el objeto del deseo, reacciona a esa pasión, le tiende la mano, eh, le tiende la mano, la mujer le tiende la mano a este hombre, eh. Es más, pero mira hacia otro lado, le tiende la mano, ni se mueve, le tiende la mano, le hace un ademán, como incentivándolo, vení hacia mí. Pero ni se mueve, y no solamente no se mueven los dos pies, sino que mira al ángel, está mirando otra cosa, eh. Entonces, tenemos atractivos, tenemos, entre comillas, poderes o capacidades que no nos damos cuenta. Es esto lo que nos está diciendo la carta. Tenemos poderes, tenemos capacidades, tenemos dones que no nos damos cuenta, y que otros sí se dan cuenta. Entonces, nos podemos dar cuenta de nuestros dones, de nuestras capacidades a través del otro. Te está diciendo la carta. A través del otro. El otro nos indica nuestros dones, nuestras capacidades. ¿Cómo nos indica? Porque se nos acercan de alguna manera. O sea, bien, se acercan o tienden a acercarse. Nosotros nos damos, eh, nosotros damos señales. Bien, esto es importante. Nosotros damos señales a aquello que atraemos, y no nos movemos. ¿Por qué? Porque esta mujer se queda parada en su lugar, hace un ademán hacia el hombre. Esto estimula al hombre para que vaya la mujer, y la mujer está mirando al ángel. Una respuesta podría ser, para estimular al otro que avance. Muchas veces no nos damos cuenta, hacemos un ademán, que de alguna, nosotros tenemos algo atractivo, tenemos un recurso de poder, por el cual, o un don, por el cual atraemos a otras personas. Para mí, tomo un trajito de agua, ¿sí? Y casi sin darnos cuenta, además de nuestro atractivo, hacemos un ademán que atrae a la otra persona, o a la otra situación, hacia nosotros. Ahora van a entender esto, que está así medio suelto. Una respuesta sería para estimular al otro a que avance. ¿Le suena? El típico, bueno, este en el ámbito amoroso, es el típico histeriqueo. El típico histeriqueo se ve mucho, se ven los hombres y las mujeres, ¿no? Pero más en las mujeres. El típico histeriqueo de una persona que hace que la otra se entusiasme. Esta mujer, ¿está realmente interesada en el hombre? No. Se queda ahí parada, pero le tiende la mano, como diciendo, sí, puedo tener interés en vos, pero no tiene interés en el hombre. Tiene interés en algo superior. En este ángel, en otro objetivo. Bien. Pero esto es llevarlo a cualquier ámbito, no solamente el amoroso. Por ejemplo, ¿cómo sería esto de tender la mano? Te sale la carta de los enamorados, te centrás en el personaje de la mujer. Y, por ejemplo, en el ámbito laboral. El jefe, el jefe, tu patrón, que parece interesarse en vos. El jefe, el patrón, que parece interesarse en tu vida. ¿Para qué lo hace? En verdad, no le interesa una mierda. ¿Para qué tiende esta mano simulando interés? Para que vos des ese paso. Para que te entusiasmes. Para que trabajes más y mejor. Y a este punto quiero llegar. ¿Ven todo el tema? La carta de los enamorados nos habla también de manipulación. La mujer tiende la mano al hombre, no avanza hacia él. Hace que él avance, pero ella tiene la mirada puesta en el ángel. Tiene la mirada puesta en algo superior, en algo más elevado, en otro objetivo. Por ejemplo, la mujer que seduce al hombre, le tiende la mano. Al hombre le gusta la mujer, la mujer le da una señal, le tiende la mano. ¿Por qué? Porque la mujer quiere una familia, o quiere tener hijos, o no quiere estar sola. El hombre no es su prioridad. El hombre no es su prioridad. La prioridad de la mujer es algo más elevado. Es la familia, el hijo, una determinada posición económica, un determinado estilo de vida. Bien. O al revés. Vamos a suponer, independientemente del sexo, que este sea un hombre. ¿Por qué seduce? ¿Por qué le tiende muchas veces el hombre? No le interesa a la mujer. Lo que le interesa, hay hombres que no pueden estar solos. Esto en el ámbito amoroso. Bien. Otro ámbito, el económico. Ofrecer determinado bien o servicio para que venga a mí ese dinero. El dinero es el hombre. Y yo ofrezco, tiendo la mano, determinado bien o servicio para que el dinero vaya hacia mí. Pero a mí, realmente, ¿yo tengo la mirada puesta en el dinero? No, tengo la mirada puesta en algo superior. Otro. Yo quiero que vaya el dinero hacia mí. Y ofrezco algo. A ver, para que lo entiendan. Ofrezco algo. La mano extendida. Un determinado bien o servicio. Quiero que el dinero vaya hacia mí. Pero yo quiero el dinero. ¿Tengo la mirada puesta en el dinero o no? Tengo la mirada puesta en algo superior. Lo que yo necesito el dinero para comprarme este auto, comprarme esta casa, ir al supermercado. Lo que quiero el dinero, quiero que el dinero se acerque a mí para obtener esto otro. Eso también te está indicando la carta de los enamorados. Bien. No importa si esta es mujer o hombre. Son distintas personajes, son distintas actitudes, distintos roles. Y es la dinámica. Eso es lo que importa. El ángel. El ángel quiere unir al hombre y a la mujer. ¿Para qué? Supongo. Supongo. Quiero unir al hombre y a la mujer para que haya descendencia. El ángel genera necesidad en una parte y atractivo en la otra. Si este fuera un ser andrógino que pudiera replicarse a sí mismo, no habría necesidad de que se acerque a la mujer. Genera necesidad en un lado y abundancia. El ángel, la manipulación, la estrategia. Es mi vieja que debe estar la comida. Uy, qué boludo, le corté. Bueno. Ahí. Ya donde está el oso rentino. Ya termino. A ver. Como evitar siempre tenés más. Usala como evitar. No se vayan a pasar los sorrentinos. De jamón y queso. Buenísimo. Bien. Entonces. El ángel quiere unir al hombre y a la mujer. ¿Para qué? Supongo que para generar descendencia. El ángel genera la necesidad en una parte y el atractivo en la otra. Entonces, en una parte genera la necesidad, la demanda y en otro lado la oferta. Bien. Para que la necesidad, la necesidad vaya y se apasione por esto que no tiene. Bien. Vaya en encuentro de lo que le atrae y así lograr algo. Un fin X. La idea se va a entender muy bien en el siguiente ejemplo. Bien. Esto en el caso de que te sale la carta a los enamorados, a vos, o le estás tirando a la otra persona. Y no te llama ni la atención ni el hombre ni la mujer. Te llama la atención el ángel. Te llama la atención el ángel. Entonces. La idea se va a entender muy pero muy bien con el siguiente ejemplo. Es el marketing. Es el marketing. Por ejemplo. Muestro una mujer desnuda. Muestro una mujer en bolas. Muestro algo atractivo. Muestro algo alcanzable. Muestro algo alcanzable. Vieron las chicas, las promotoras que aparte de estar buenas. Tienen que ser simpáticas. ¿Por qué tienen que ser simpáticas? Porque dan esa idea de al hombre que se acerca al stand. Que está esa promotora que está recontra buena. Que se parte en ocho. Como que por ahí te sonríe. O por ahí es simpática. Te tiende la mano. En verdad a la promotora le importa tres huevos. No le interesas para nada. Pero. Eso en función de un objetivo. Para que vos te acerques. Porque si la promotora fuera simpática. Perdón. Si la promotora estuviera recontra buena. Pero tuviera una cara de orto terrible. Y fuera muy antipática. Vos no te acercas. Vos no te acercas. Y menos le vas a comprar el producto. Entonces. Ofrece algo. Ofrece algo que está ahí. Que tenés que dar un paso. Para alcanzarlo. Algo que vos no tenés. Eso crea necesidad. El ver. El ver. El ofrecer algo que no tiene. Otro. Por el solo hecho de que el otro no lo tenga. Le genera necesidad en el otro. Yo si veo algo que no. La naturaleza humana es así. Te está diciendo esto. Yo si veo algo que no tengo. Y algo que más. Al no tenerlo. Es muy posible. Que lo quiera tener. Y que me resulta agradable. O que le vea algo agradable. ¿Por qué? Porque no lo tengo. Porque no lo tengo. Por el solo hecho de no tenerlo. Me puede resultar agradable. Algo. Bien. No en todos los casos. No en todas las personas. Pero. Por algo es la publicidad. Te muestra algo que no tenés. Te muestra esos zapatos. Esos autos. Esos. Y lo muestran de tal manera. Para que vos lo desees. Y vos lo vayas a comprar. Bien. Por ejemplo. ¿Cómo puedo mejorar mi economía? Sale esta carta. Por ejemplo. Sale. El cliente te pregunta. ¿Cómo puedo mejorar mi economía? Y sale esta carta. ¿Qué te dice esta carta? El ángel. Y tenés que ofrecer algo distinto. Tenés que ofrecer el árbol quemado. Algo que no tengan los demás. Algo escaso. Lo tenés que mostrar como atractivo. Fundamental. Lo tenés que mostrar. La otra parte lo tiene que ver. Tiene que ver. Eso que vos mostrás como atractivo. Y que el otro no tiene. Y ahí creas la necesidad. Y la pasión. En este otro personaje. Para que vaya a comprar eso. Tiene que estar. Tiene que ser alcanzable. Fácilmente alcanzable. Tiene que estar a tres pasos. Bien. Vamos al otro ejemplo. Vamos al otro ejemplo. Al ejemplo amoroso. Acá salimos del ejemplo económico. Y vamos al ejemplo amoroso. ¿Qué se ve? ¿Qué se ve? Una mujer quiere levantar a un muchacho. ¿Qué hace? O casualidad aparece muy producida, muy atractiva en todos los lugares que frecuenta al muchacho. Vamos a suponer en el barrio. Y el muchacho se pregunta. Uy, no sabes que me la crucé de vuelta a María. Me la crucé cuando fui a la panadería. Me la crucé cuando fui a la carnicería. Me la crucé cuando fui a pagar los impuestos. ¿Qué casualidad? No, no. Casualidad en los huevos. No fue casualidad. La chica se está mostrando. Y se está mostrando. No va a ir todo hecho una zapa rastrosa. Si no, se va toda producida, toda simpática, para que se muestra. Se muestra. Bien. Entonces, tenés que mostrar. Tenés que mostrar, en el caso de... ¿Cómo puedo mejorar mi economía? Tenés que mostrar, tenés que ofrecer. Y eso, algo que los demás no tienen. Y tienen que ser muy accesibles. Tienen que estar a dos pasos. Bien. Sin duda, vas a generar deseo en alguien. Mostrando algo que los demás no tienen, vas a generar deseo. Y te van a comprar lo que ofrezcas. Bien. Vamos a la... Ah, bueno. Acá me... No había recordado que había puesto el ejemplo amoroso. Vamos a la típica consulta amorosa de una mujer. ¿Cómo hago para que Juancito se fije en mí? Tenés que mostrar y tenés que ofrecer, ¿qué cosa? Pechos, trasero. No. Hoy eso abunda. Hoy, realmente, mostrar escotes, mostrar el culo ahí con el pantalón bien apretado y qué sé yo. Hoy eso no es escaso. En las redes sociales eso abunda. Es toda economía. Es toda oferta y demanda. Cuando hay mucha oferta de lo que sea, el valor cae. Entonces, hoy eso abunda. Los pechos y los traseros abundan por todos lados. No es escaso. Por lo tanto, no va a generar demasiado atracción. Más allá, independientemente de tu figura. ¿Qué es lo que escasea hoy? ¿Qué es lo que escasea? Vos te querés levantar a Juancito. ¿Qué es lo que escasea? ¿Qué es lo que no hay? ¿Qué es esto? La elegancia. ¿Hay elegancia hoy? ¿Hay mujeres, habrá, pero no es lo que abunda. Es lo que escasea. ¿Hay mujeres vestidas muy elegante por la calle? No. Es lo que escasea. O están la gente que va vestida normal, que no busca, que no tiene la intención de llamar la atención. Pero las que quieren llamar la atención, las que se ven, se ven mostrando el culo y las tetas y qué sé yo, y maquillándose. Bueno, pero eso hoy abunda. En cambio, una mujer elegante es algo escaso. No se ve mucho una mujer elegante. Y eso escasea. Y al ser escaso, aumenta su valor. Entonces, ¿querés llamar la atención de Juancito? Bueno, tenés que ser elegante. Tenés que tener buen gusto. ¿Abunda el buen gusto? No. Hoy escasea. Tenés que ser femenina. ¿Abunda la femineidad en las mujeres? No. Y menos con estas ideologías que están pululando. Menos que menos. No. ¿Abunda el recato? ¿La educación, el pudor, una mujer culta? No. No abunda. Estoy en este ejemplo de, si querés llamar la atención a determinado hombre. En el caso de la mujer, quieras llamar la atención. Lo que tienen que tener en la cabeza. El recato, la buena educación, la femineidad, la elegancia, el buen gusto. Abundaba hace 50 años. Se veían las mujeres educadas, recatadas, pelos largos, femeninas. Eso abundaba hace 50 años. Y hace 50 años eso no llamaba tanto la atención. Si hace 50 años, donde abundaba el recato, la elegancia, el buen gusto, había prendas resaltando los pechos y el trasero. Eso iba a llamar la atención porque era lo escaso. Pero ahora, los pechos y el trasero a la vista es lo abundante. Por lo tanto, carece de valor. Entonces, si un persona, si una, volvamos al ejemplo, si una mujer te está diciendo, ¿Cómo llamo la atención a Juancito? Que quiero salir con él. Y a vos te sale la carta de los enamorados. Y más, centrándote y te llama la atención el personaje del ángel. ¿Qué es lo que le tendrías que decir? O una idea para decirle a este consultante. Y le está diciendo, mirá, tenés que ofrecer, vos sos el ángel, tenés que ofrecer algo que este personaje no tiene. Pechos y traseros, este personaje ve por todos lados. Es lo que abunda. Pero, sin embargo, ¿qué es lo que no abunda? Lo que no abunda y lo que vos le podés ofrecer, este fruto. Elegancia, buen gusto. Pero, ser femenina, ofrecer, ofrecer lo que es escaso. Bien, ese sería cerrando, espero que se haya entendido la idea, creo que sí. Cerrando la carta de los enamorados. Bien. Esto es abundante, sí. Bien. A ver. Se dan cuenta, todo lo que nos puede ofrecer la carta de los enamorados, más allá de las explicaciones habituales, hay un montón de cosas. Bien. Bueno, gente, gracias a todos. Por consultas personales, envíame un correo a muysimpletarot.com. Mi nombre es Jorge Luis Duarte. Nos estamos viendo. Gracias. Gracias. Gracias.